Hola a todos y a todas, bienvenidos de nuevo a mi canal. Bueno, hoy os traigo un look que es el look que veis, aunque la verdad es que me están dando un poquito de guerra las pestañas postizas porque las tenía que haber cortado un poco más, no he calculado bien la medida y me queda un poquito grande, entonces se me despegan del inicio. Como son nuevas, no las había utilizado estas pestañas postizas de aquí, me compré en Aliexpress, yo normalmente suelo utilizar medias pestañas, pero bueno, quería utilizar a las pestañas enteras, pero las tenía que haber cortado un trocito más, entonces nada, para la próxima ya sé lo que hace, porque se me despegan del inicio porque me quedan grandes. Bueno, en fin, el look que sí es el tema de los colores estos rojizos, sabéis que ya se ha puesto a la venta la paleta Hit de Urban Decay y yo no la tengo y me la compraré, pero seguramente que más adelante. Pero tenía por ahí esta paleta de Makeup Revolution, Neutral, Neutral, Contra Neutral, o yo qué sé, este juego de palabras. Es una paleta con tonos rojizos, con tonos de los que se llevan ahora, que están tan de tendencia, que está Huda Beauty, Anastasia Beverly Hills, está sacando paletas con esos tonos y bueno, pues yo la tenía esta aquí. He utilizado toda la línea de abajo para hacerme el look toda. Y he utilizado luego la segunda, que es esta de aquí con brillo, para ponerla en el centro del párpado. Y luego aparte, para darle más brillo, he utilizado esta sombra en crema de Catrice, que es el tono... El tono 30. De todas maneras os voy a dejar en la caja de descripción, que no lo suelo hacer porque, bueno, he grabado el look sin voz, y os voy a dejar paso por paso los productos que voy utilizando abajo en la caja de descripción, ¿vale? O sea, tanto las brochas que estoy utilizando como los productos. E intentaré dejar los enlaces, ¿vale? Donde yo los he comprado o donde creo que se pueden comprar. Entonces, nada, está hecha la paleta con estos tonos. Un look muy a la moda de los que se llevan ahora. Y poco más. El labial que llevo es un labial líquido de estos mates, pero que lleva un poquito de destello. Es de Aliexpress, es una marca Dryon, creo que se llama. Pero bueno, os voy a dejar el enlace abajo. Y nada, en las uñas, pues si me preguntáis, llevo este de Deli Plus, de una capa y listo, aunque yo llevo dos capas y el tosco es de Essie. Y nada, ya se me han saltado un poquito. La verdad, me la pinta de anoche. Este la verdad es que no me ha salido muy bueno. Y el tono es el... ¿No lo pone? Pues muy bien. ¿Cómo no lo va a poner? El 768. Es que viene muy pequeñito. Y nada, que si os interesa saber cómo me he hecho este look, quedaos que empieza ya. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!